Conocido como el carne asada, un hombre atemoriza a los vecinos de las colonias colindantes con el boulevard Otilio González al oriente de Saltillo, al ser captado en diversas ocasiones allanando domicilio sin compañía de al menos otros dos sujetos. En un video compartido por los afectados, se aprecia el momento en el que tres hombres ingresan a un domicilio ubicado sobre dicho boulevard y después de unos segundos salen a toda velocidad con diversos artículos en sus manos. Los hechos expuestos en redes sociales ocurrieron la madrugada del pasado 6 de octubre. Sin embargo, a decir de los denunciantes, se trata de una situación recurrente en la zona, por lo que incluso existen antecedentes legales en contra de este grupo. A pesar de las demandas interpuestas en contra de la carne asada, hasta el momento no se han logrado dar con su detención, por lo que los vecinos temen ser los próximos en ser visitados por este trío que aterra el sector. El sector ubicado al oriente de Saltillo se ha distinguido por el elevado número de robos y asaltos a peatones desde la fundación de estas colonias, por lo que el ayuntamiento de la ciudad tomó conocimiento del tema y detalló que se investigará la situación para formular algún proyecto que pueda dar solución a los vecinos de este sector que temen alguna tragedia. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.